... ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días, sean bienvenidos a una nueva jornada dentro del grupo cuarto de la segunda división B en el anexo al estadio de Gran Canaria donde va a disputarse el partido correspondiente a esta jornada entre las Palmas Atlético y el conjunto de la Extremadura un partido en donde las Palmas Atlético de conseguir la victoria saldría de los puestos de descenso ¿Quién lo iba a decir? Antes de que llegara Juan Manuel Rodríguez al banquillo era una auténtica proeza el poder sacar al equipo de esos puestos de descenso y hoy lo puede conseguir el equipo filial amarillo con este partido ante el Extremadura con novedades en la lideración de las Palmas Atlético, con novedades también en el conjunto extremeño que busca también reverdecer viejos laureles después de su caminar por la segunda división B y haber relamido las mieles del triunfo en la primera división incluso del fútbol español el equipo de Almendralejo intenta retornar al fútbol profesional y hoy tiene una buena cita para afianzarse en esos puestos de privilegio de cara al ascenso a la segunda división A del fútbol español nos va a acompañar en los comentarios técnicos como es habitual en las retromisiones en Televisión Canaria Ángel Luis Camacho, Ángel Luis, muy buenos días Muy buenos días, Fran Un partido con novedades, un partido que iremos deslavasando de lo que ha sido una semana también un poco intensa en el filial después de la suspensión del partido jugado el lunes y de la visita en el día de hoy de una Extremadura que como digo busca el ascenso a la segunda división A mientras que las formas Atlético tiene su primera bola para salir de los puestos de descenso Sí, con el empate ayer del Córdoba B ante el Badajoz pues permite a este filial si hoy es capaz de vencer a un duro rival como va a ser el Extremadura poder salir de esos puestos de descenso algo que como bien comentabas ahora era impensable hace dos meses cuando llegaba ya Juan Manuel Rodríguez al banquillo amarillo el equipo después de un arranque realmente flojo en cuanto a puntos bueno, se quedó descolgado y la trayectoria del filial amarillo en cuanto se instaló Juan Manuel en el banquillo ha sido realmente espectacular esas dos derrotas tan solo y muchas victorias, muchos empates y la sensación de que el equipo ya tiene una manera de jugar muy asimilada a nivel defensivo encaja muy poquito y luego aprovechando arriba la calidad de, sobre todo de Eric que hoy será baja por cierto, su delantero el equipo está en clara mejoría llega en un momento fantástico con esa victoria el lunes ante el Granada B y es verdad que hoy el rival no es el más idóneo nos visita un buen equipo hecho para ascender como es el Extremadura pero que lleva una temporada realmente irregular fíjate el dato del entrenador el histórico Rafael Martín Vázquez de la Quinta del Buitre es el cuarto entrenador que tiene ya este año el cuadro extremeño un disparate, tener cuatro entrenadores en el mes de febrero ahora empezando marzo bueno, un equipo hecho para ascender con muchas fricias, con muchas exigencias vamos a ver si a esos nervios les puede pasar factura y es las Palmas Atlético quien se sigue haciendo fuerte en este anexo ya lo comentamos, Javier Camacho va a haber novedades vamos a ver si podemos bajar un poquito el ambiente porque tenemos el ambiente en los cascos y casi que ni nos escuchamos bueno pues saltaron los dos equipos al terreno de juego el Extremadura y las Palmas Atlético que van a comenzar este partido con dos once con novedades, ya lo comentaba Javier Camacho Erick Espósito con el primer equipo lo mismo que Benito Ramírez ambos viajarán con el equipo de Paco Gémez mañana estarán en Vigo ante el Celta de Vigo en partido que cierra la jornada dentro de la primera división del fútbol español y donde la Unión Deportiva Las Palmas también buscará por qué no salir de los puestos de descenso Las Palmas Atlético lo tiene al alcance de la mano en el día de hoy ante una Extremadura que viene con la vitola de ser uno de los candidatos al ascenso con Manu García en la portería Alex Díez en el lateral derecho Alfonso Candelas en el izquierdo con Borja y Nico como pareja de centrales Fran Miranda, Airán Benito, Jique, Jairo, Jesús y Enric son los jugadores que han puesto de inicio Rafael Martín Vázquez el histórico jugador del Real Madrid comentarista incluso y que ahora pues hace los pinitos en este Extremadura que busca como decíamos ascender a la segunda división A mientras se hace el sorteo de campo en este anexo al estadio de Gran Canaria hay que decir que Las Palmas Atlético aparte de esas dos novedades con el primer equipo de Benito Ramírez y de Erick Espósito va a presentar alguna novedad más también en el once titular de Juan Manuel Rodríguez que formará de inicio con Josep Martínez en la portería Diego Parras, Alex Suárez, Erick Curbelo Jeremy Valerón y Azael Ascanio con Pablo Santana, Fabio González y Miguel Gopar llevando la manija Carlos González y Edu en la punta de ataque sorprende principalmente la incursión en el once titular de Juan Manuel Rodríguez Ángel de Edu en lugar de Aitán Uclerera en el banquillo junto a Juan Manuel Rodríguez Sí, Edu que comenzaba la temporada en el segundo filial el tercer equipo, Las Palmas C pero que en las últimas semanas tras la marcha de Erick al primer equipo se ha instalado ya en Las Palmas Atlético pelea esa plaza vacante con Aitami que ha tenido más presencia en los partidos anteriores pero bueno, hoy se ha decidido por Edu jugador con más gol quizás Aitami es más un segundo delantero Edu es más goleador y la entrada también de Azael en esa banda izquierda por Benito que está en el primer equipo Va a arrancar el partido va a pitar el colegiado Mateo Busquets Ferrer da el ok para el inicio del encuentro primera pelota para Las Palmas Atlético el balón de Pablo buscando arriba la referencia ya del jugador Edu el balón que lo va a sacar el Extremadura vamos a ver cómo se va ubicando este conjunto extremeño que insisto tiene un nuevo inclino en el banquillo y que yo creo que eso también aparte de como tú decías Ángel es perjudicial también es las exigencias del guión la presión mediática que tiene este Extremadura quizás muy pocos equipos la tienen en la segunda división B en este grupo cuarto si hablamos de Extremadura probablemente Ucán de Murcia y Cartagena son los tres grandes en teoría en cuanto a presupuesto se ha colado también el Marbella pero es un equipo con un presupuesto menor pero creo que los tres favoritos en principio son tanto el Bucán de Murcia como Cartagena y esta Extremadura que han hecho una inversión importante y de ahí pues esa sensación y ese nerviosismo en el banquillo que fíjate cuarto hombre en este caso histórico como es Martín Vázquez y el equipo sigue tercero no es que estuviera fuera de playoff ni mucho menos ha estado todo el año arriba pero ellos buscan realmente ser primero algo que ahora mismo pues están están tratando de conseguir aunque están a cinco puntos del Marbella vamos a ver si consiguen ese primer puesto esa pelea entre los tres equipos de arriba hoy tiene una y ya lo decía Martín Vázquez esta semana en una entrevista tienen una salida difícil porque son conscientes de que las Palmas Atléticos en la segunda vuelta es de los mejores equipos del grupo si miramos los números desde que comenzó esta segunda vuelta las Palmas Atléticos estarían en puestos de playoff y eso quiere decir que al final te enfrentás a un equipo que aunque está ahora mismo en descenso el rendimiento y los resultados que está teniendo son de equipos de playoff así es el filial amarillo que busca salir como decíamos de los puestos de descenso incluso si se da el resultado de la derrota del Mérida esta tarde podría incluso salir de todo peligro el conjunto Gran Canario mientras que ayer como decíamos este grupo cuarto inició la jornada con el encuentro entre el Granada B y el Badajoz dos rivales también en la lucha por la permanencia empate a uno entre el Córdoba B y el Badajoz y tenemos en juego pues cuatro partidos más a razón del Granada B Jumilla que fue el primero en comenzar en la jornada matutina gana el Jumilla próximo rival de las Palmas Atlético la próxima semana 0-1 al Granada B anterior rival de las Palmas Atlético que insisto después de la alerta y de la suspensión el domingo el lunes por la tarde consiguió un importante triunfo dos a uno ante el Granada B que le permite como decíamos soñar por el salir de los puestos de descenso intentaba el equipo de Juan Manuel Rodríguez llegar hasta las inmediaciones del área de Manu García protegió ahí bien ahora Diego Parra forzando que el balón se pierda por línea lateral es banda para las Palmas Atlético por el balón arriba buscando la referencia de Carlos Carlos intentaba llevársela saca con todo Nico el balón que lo pelea ahí Enric Enric que lo intentaba bajar lo consiguió intenta salir a la Extremadura una Extremadura con una indumentaria algo atípica teniendo en cuenta pues su indumentaria habitual que es blaugrana si es azulgrana rojo y azul pero han decidido cambiar bueno el tema ya de la segunda equipación en el fútbol se ha perdido toda tradición y ahora mismo ya vemos cualquier equipo con cualquier color en Extremadura podría haber jugado por lo menos con su camisa perfectamente azul y roja pero bueno ha decidido este segundo equipaje que es todo blanco con esa franja azul y roja manteniendo sus primeros colores el balón que lo juega de nuevo el Extremadura el balón arriba lo intentaba buscar Enric Gallego llegó a las manos de Josep Martínez será pelota para el guardameta valenciano que juega rato de piso con Alex Suárez otro de los jugadores que ha sonado de este filial amarillo para incluirse en el primer equipo amarillo teniendo en cuenta la lesión de Pedro Vigas pero de momento parece que Paco Gémez con lo que tiene va a tirar hacia adelante Alex Suárez era uno de los candidatos claramente a ocupar esa posición de central pero ha preferido Paco Gémez no debilitar mucho en esa saga al filial amarillo El problema también de Alex Suárez es la edad ya tiene más de 23 años y por lo tanto no puede subir y bajar si sube al primer equipo ya no podría volver a bajar por lo tanto difícilmente se va a tomar esa decisión porque es algo momentáneo y luego él se quedaría ya sin poder jugar en el filial por lo tanto muy complicado que Alex Suárez pueda debutar en el primer equipo este año por tener más de 23 años De momento comienza dominando Las Palmas con este sistema ya que ha implantado Juan Manuel de 5-3-2 pero con mucha profundidad con Azael en banda izquierda que hoy entra por Benito y con Parras que también está ya afianzado en esta banda derecha y Fabio ese pivote que ha acabado jugando de interior derecho y está haciendo muy buenos partidos Atención a la incorporación al ataque de nuevo del filial amarillo sacó la saga del Extremadura Candelas intentaba buscar el balón en largo la carrera para Quique tocó sin embargo Fabio el balón que se pierde por el lateral es banda para la Extremadura con Candelas Candelas pone al medio Fran intentaba pedirla ahí es el que recoge finalmente a Irán Benito de atrás para el central Borja García saliendo de atrás el central del conjunto extremeño intentaba buscar ahí en largo a Jairo Jairo que está presionado por Jeremy tienen ellos dos futbolistas tinerfeños formados en el club deportivo tinerife como son Jairo este número 7 acabamos de ver y también Irán Cabrera está en el banquillo ahora número 17 goleador ex del Cádiz del tinerife entre otros bueno presencia canaria presencia tinerfeña en esta Extremadura para esta temporada balón en largo que baja bien Fabio Fabio ingresa en el área ahí va Diego Parra Diego Parra que pone el centro saca con toda la saca de la Extremadura va a evitar que se pierda por el lateral Quique Quique circuló bien el balón buscando arriba a Enric era en este caso el jugador Jesús el que la buscaba recuperó sin embargo las formas atléticas deja seguir el colegiado reclamaba falta el filial amarillo atención a la contra Jairo Jairo por delante se la pide Enric Jairo que se va hacia la frontal del área deja a Enric Josep Martínez abandonó bien para evitar el remate de Enric Gallego si porque la jugada de Jairo que además creo que se ha lesionado Jairo en ese sprint se ha echado mano atrás ya hemos visto que rápido es que bien conduce y que buen valor le ha dado al espigado Enric que es goleador que ha estado a punto de llegar pero bien bien Josep saliendo rápido a los pies vamos a ver si Jairo al final tiene algún problema o es un simple gesto que se ha echado mano atrás primera acción del tinerceño y ya jugada de peligro la corpulencia de Enric en las disputas sin duda va a tener Ale va a tener Ale hoy una pelea importante con este espigado delantero el balón que va a corresponder a las formas atléticos precisamente para el capitán del filial amarillo Alex Suárez sacándola hacia el costado para Jeremy Jeremy que se ha incluido ahí en la pareja de centrales junto a Erick Curbelo y Alex Suárez mientras que la banda izquierda ha quedado prácticamente toda para Asael Sí, con ese sistema que decimos ya que hace ya muchas semanas por el que se decantó Juan Manuel con ese 5-3-2 es fundamental que los carreeros luego sean profundos y en este caso Asael lo es y Diego Parras lo está haciendo entonces aunque juegue con 5 atrás y realmente cuando tienes la pelota estos dos carreeros se convierten prácticamente en extremos al final el sistema pasa de ser muy defensivo a ser muy ofensivo y es lo que está consiguiendo el filial sobre todo cuando juega en el anexo ser mucho más profundo más valiente fuera le está costando un poquito más evidentemente pero los carreeros son los que dan el sentido a este sistema si son realmente ofensivos el sistema es muy ofensivo El balón que lo juega la Extremadura intentando irse hacia arriba buscaba la referencia de Enrique Gallego recuperó la saga del filial amarillo intentaba pelearla Edu arriba con el central Nico sacó bien el Extremadura intenta crear por mediación de Fran Miranda Fran Miranda intentaba buscar el largo a Jairo la ventaja es para el lateral Asael Perdomo la juega atrás para Josep Martínez este con Ale Suárez Ale Suárez Eric Curbelo va a ser una temperatura hoy altísima para las fechas en las que estamos y las semanas tan frías que hemos pasado y está el día buenísimo vamos a ver cómo afecta el calor a los futbolistas porque da la impresión de que va a ser un día duro ya lo pueden ver a través de la pequeña pantalla en Televisión Canaria con el fútbol de la segunda división B con este partido que juega las palmas atlético dentro del grupo cuarto de la segunda división B donde se mueve el marcador marca el Esija en Melilla Melilla 0 Esija 1 lo demás con empate a 0 a excepción del Granada B 0 Jumilla 1 que comenzó un poco antes que este encuentro en el anexo al estadio de Gran Canaria juega las palmas atlético intentaba por dentro buscarla de nuevo el filial amarillo recuperó sin embargo el Extremadura intenta salir por mediación de Jesús en largo buscando la carrera de Enrique Gallego llegó a las manos de Josep Martínez calculó bien ahí el guadameta valenciano justito porque Enrique ya ha demostrado que es delantero de los que va de los que va de verdad tiene una zancada importante con esa envergadura tienen que estar muy atentos tanto Eric como Jeremy y sobre todo Alex Suárez que el Copar abrió bien para Salper Domo Salper Domo por el centro la parada de Manu el remate otra mano de Manu qué lástima la doble oportunidad de las palmas atlético ahí sacó bien el experimentado Manu García el guadameta de la Extremadura que evitó el tanto de las palmas atlético doble ocasión ahí lo vemos en la repetición sí es verdad que los dos disparos van realmente ojo con esta pelota atención es largo la busca de Enrique Gallego reclamaba la falta y Manu sí, el pie de Manu al final pudo ser incluso empujón de él sobre Alex Suárez exacto hay tanto mano de Alex Suárez como empujón de Enrique al final el colegio no ha decretado nada creo que además es correcto los dos disparos a puerta han sido muy muy centrados los dos buscaron el cuerpo de Manu no tuvo capacidad Edu para desviar bien ese remate y le fue muy centrado y luego el despeje aquí vemos la acción esa es la acción ahora defensiva hay primero empujón de Enrique y luego hay mano de Alex por lo tanto o bien pita falta o como decretor colegiado no señala nada y balón para Giuseppe y una lástima luego el rechace de Fabio que enganchó bien pero que también fue centrado y por eso pudo despejar Manu sin ningún problema primera llegada con peligro del filial juega el Extremadura le duró un poco el balón intentaba recuperarla a Jeremy Valerón le cae el balón hacia el Perdomo hacia el Perdomo con el esférico pierna zurda para que la saque de ahí detrás en este caso era el propio Erick Curbelo perdón Jeremy Valerón sacó el balón en largo hubo falta sin embargo decretó el colegiado favorable a las palmas Atlético que reclama un poco de tranquilidad a los jugadores del Extremadura Jairo que habla con Martín Vázquez mientras que las palmas Atlético se dispone a efectuar el lanzamiento arriba buscando la referencia de Edu otro jugador procedente del filial que ha quitado el puesto a Itami Pereira hoy su oportunidad ante la ausencia de Erick Espósito con el primer equipo que tiene una envergadura también importante no igual no es del tamaño de Erick pero casi ahí va el balón precisamente la referencia de Edu viene el balón intentando recuperarlo Miguel Copar el lanzaroteño que no consiguió sin embargo se rehizo y consiguió capturar ese esférico la juega para Asael va a recuperar Jairo Jairo es objeto de falta dice el colegiado es pelota por tanto para la Extremadura Alón para el conjunto extremeño un conjunto de la Extremadura que como digo pues ocupa la tercera posición en el campeonato liguero y que de hoy no ganar aquí pues complicaría mucho su situación clasificatoria e incluso e incluso porque no también podría complicársele mucho el entrar en el playoff cuando el objetivo como decía Juan Luis Camacho al inicio de temporada era incluso meterse en el primer puesto de esta clasificación ya cuando visitó las palmas atléticos al Extremadura en Almendralejo aquel partido con empate a uno el equipo dirigido en aquel entonces por Suso Hernández consiguió un punto muy valioso ante una Extremadura que se las prometían muy felices para derrotar al colista de la división si a ver está claro que la pelea por el playoff va hasta el final porque exceptuando Cartagena y Marbella sobre todo que lleva una pequeña ventaja el resto de equipos están ahí pero que duda cabe un equipo hecho con una inversión económica importante para intentar ascender pues ser tercero cuarto no deja de ser un mal resultado ellos están teniendo problemas fuera de casa en casa se están mostrando más solventes están sacando los partidos pero fuera de Almendralejo fuera del de su estadio están teniendo más dificultades para ganar y se ha visto como han salido un poquito también a especular el balón que lo juega Diego Parra busca el centro atrás atención el remate gol 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 de Miguel Gopar para las palmas Atlético la jugada la jugada en banda derecha de Diego Parra el centro atrás libre de marca en el área muy solitario Miguel Gopar el lanzaroteño ahora si acertó con los tres palos de Manu García para ser el primero por el final marca las palmas Atlético en el 14 marca Gopar las palmas Atlético 1 en Extremadura 0 si lo hablamos estábamos justo comentando que ellos habían salido un poquito a especular y era el final quien dominaba ya había tenido antes aquella doble ocasión con los remates de Edu y Fabio y en este caso la magnífica jugada por banda derecha de Parra el balón atrás bien puesto y Gopar llegando desde segunda línea solo convierte bien antemano al final es un gol justo porque la jugada es realmente buena y porque el equipo que ha salido por el partido realmente ha sido el filial ya dispuso aquella ocasión y ahora en esta segunda ocasión ha hecho gol lo hablábamos fundamental la profundidad de los carrileros con este sistema tanto de Asael como de Parra y las dos jugadas han llegado por ambas bandas la primera es el centro de Asael para Edu y en esta segunda la jugada de Parra y el centro para Gopar se pone el partido ideal como le gusta a este equipo que es con marcador a favor ahora ver a verlas un poco venir y sorprender a la contra para buscar el segundo gol me parece que de momento pinta, pinta muy bien este partido tiene que mostrar más ahora el conjunto extremeño ha pitado falta por un juego peligroso levantar mucho el pie cuando venía sí, ha hecho algo muy extraño Manu porque tenía mucha ventaja para golpear el balón aquí lo vemos pero se despista y efectivamente señala falta por levantar mucho el pie pues la falta peligrosa favorable a las palmas Atlético el gol que deja en franquicia al equipo de Juan Manuel Rodríguez ese gol del lanzaroteño Gopar que consigue incluso sacar a las palmas Atlético a esta hora de la tarde de los puestos de descenso importantísimo sin duda para el equipo filial amarillo esta victoria de momento ante uno de los gallitos de la categoría de la Extremadura atención que puede venir más con el lanzamiento de la falta favorable a las palmas Atlético Manu García que provocó esta falta y atención al lanzamiento se va a efectuar el filial amarillo buscando la referencia probablemente de Edu a la corta el remate intentó sorprender ahí Jeremy Valerón el balón que se fue por encima del marco pero domina las palmas Atlético a una Extremadura que de momento le coge la manija al partido pega el conjunto de Almendralejo intentando salir desde atrás por mediación de Fran Miranda Fran Miranda se frena tiene que jugar para Candelas que lo tiene abierto en el costado prefiere mantenerla era en este caso Airán Benito yo hablaba antes de que tenía dos tinerfeños de Extremadura tiene tres me olvidaba de Airán Benito Airán Cabrera Airán Benito y Jairo este número ocho que tiene muy buen manejo de balón y se ha convertido un poco en el cerebro de esta Extremadura junto a Fran Miranda son la pareja de pivote podríamos decir el balón arriba para Eric Gallego que intentaba dejarla para la llegada de Quique y que no pudo impactar con ese balón y al final es banda de nuevo para la Extremadura vamos a ver ahora el nivel de esta Extremadura se ha visto por detrás el marcador cuando ha salido realmente un poco a que pasaran los minutos ahora se ve por detrás vamos a ver el nivel que tiene el cuadro de Martín Vázquez para imponerse en el juego y si las palmas atléticos no se de campo sino que sigue buscando la meta contraria el partido se pone muy interesante para el cuadro de Juan Manuel Rodríguez y además a la contra siempre es un equipo muy rápido el filial por lo tanto el partido se pone en una situación ideal para el filial atención el balón arriba abandonó a Yusef Martínez con problemas reclamaban incluso alguna pena máxima dentro del área Yusef Martínez no sé si se deslumbró por el sol o algo que reina hoy aquí en el estadio de Gran Canaria en el anexo al estadio de Gran Canaria pero lo cierto es que estuvo a punto el Extremadura de sorprender en esa jugada que parecía que no tenía ningún tipo de peligro me dio mal me dio mal Yusef ojo a la contra atención el balón para Quique Quique cerrado por Alex Suárez Quique ahí va por el centro buscaba la llegada de Enrique Gallego el balón que no lo pudo impactar el delantero centro de la Extremadura se perdió por línea de fondo será portería para Yusef Martínez sí hablamos que me dio muy mal Yusef vemos aquí que como divide bien para poner el balón fue muy alto imposible para que rematase ahí Enrique Gallego sí la idea era buena poner por delante para que empujara a Enrique en carrera pero no tuvo la precisión suficiente para que Enrique llegara a ese balón bueno evidentemente tendrán que llegar las ocasiones de la Extremadura porque ya se ven por detrás el marcador y ellos tendrán que hacer algo más para intentar nivelar este partido sin duda el balón que será de banda para Jeremy Valerón va a dejar que sea Asael Perdomo el que ponga el balón en movimiento viene la presión de la Extremadura ahí viene Enrique Gallego intentando recuperarla Asael Perdomo se la quita de encima la toca a Coparra el autor del tanto la deja para Carlos Carlos tiene abierto en el costado Fabio también viene Diego Diego Parra el balón para Fabio Fabio González pone el centro viene muy mordidita ahí para las manos fácil de Manu García sí quizás pudo hacer algo más Fabio con un balón buscar quizás a Parra porque por arriba realmente aunque Edu tiene muy buena envergadura está solo siempre Edu no hay un segundo punta que acompañe hay falta y puede ser la primera cartulina del partido la falta clara ahí de Fran Miranda creo que es el que se lleva la cartulina amarilla así es el dorsal número 6 de Extremadura Fran Miranda la primera cartulina amarilla del partido en este minuto casi 20 ya de la primera mitad gana desde el 14 la forma atlético vale el gol de Miguel Gopar para el equipo de Juan Manuel Rodríguez ahí vemos la falta repetida no ofrece duda y el colegiado que interpretó que había sido incluso merecedora de cartulina amarilla el colegiado balear Mateo Busquets atención al lanzamiento de la falta va a poner el balón arriba saca buscando la referencia de Fabio muy complicado ahí para Fabio no fue bueno el envío de Jeremy Valerón no pudo evitar que se perdiera por líneas laterales banda para Candela banda para la Extremadura llega la Extremadura Unión Deportiva saca en largo Candela busca la referencia de Rick Gallego peleándose ahí con Ale Suárez el capitán que se la lleva la deja para Jeremy Valerón Jeremy Valerón sale hacia arriba buscando la referencia de Carlos González hubo falta sobre Edu la pitó el colegiado y tarjeta amarilla para Nico que estaba sujetando a Edu la vio una jugada que no tenía nada que ver con el balón exacto estaban sin balón y ha tenido capacidad para verlo o se lo ha cantado su auxiliar que creo señalaba así como que el auxiliar le ha comentado porque es una pelota es una disputa entre el central y delantero sin balón no sé si en el clonco largo se puede ver pero lo que es cierto es que la repetición veíamos como estaba siendo sujetado Edu cuando intentaba el desmarque pero lo cierto es que el colegiado cobró la falta incluso cartulino amarilla y falta peligrosa Ángel lo tenía que ver muy claro para señalar la falta y la tarjeta además y ahí va un zurdo que está intentando ante la ausencia de Benito en el día de hoy con el primer equipo puede rifársela ahí perfectamente también el propio Jeremy Valerón sí yo creo que va a ser Jeremy porque fue el hombre encargado además de colocar el balón y suele ser casi una regla no escrita quien coloca el balón suele golpear atención a Jeremy Valerón la pelota centradita hacia el marco de Manu García da lo que el colegiado balear vamos a ver el disparo de Jeremy el disparo contra la barrera el balón que lo va a recuperar sin embargo Diego Parra intentaba ponerla por arriba de nuevo para Jeremy le cae el balón a Carlos González Diego Parra que se va hacia adentro ahí falta o tarjeta para Diego Parra cartulina para Diego Parra por simular la falta la veremos repetida lo ha tenido que ver muy claro también porque enseguida ha señalado la falta vamos a ver la acción si la podemos ver porque da la impresión de que fue muy rápido ahí no noté tiempo de verle tampoco la protesta de Parra ha sido muy 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 importante yo creo que al final se habrá dejado caer porque si no el jugador cuando te hacen una falta de ese estilo y encima ves tarjeta al final te enfadas y protestas o por lo menos hablas con el colegiado me parece que probablemente se haya dejado caer pero lo cierto es que ya lleva tres cartulinas mostradas este colegiado balear en tan solo un cuarto de partido es muy normal dentro del fútbol ya ver tres cartulinas amarillas en 21 minutos si el balón que lo va a disponer de banda de nuevo las palmas atléticos a la altura del banquillo de Juan Manuel Rodríguez pondrá el balón en movimiento Asael Perdomo sacando el largo buscando la referencia de Edu que la baja de cabeza intenta buscarla Carlos Carlos juega con Fabio ya viene por banda derecha como un vendaval Diego Parra que es el que recibe se tiene que frenar la juega de nuevo para Fabio la pide Pablo Fabio no estuvo bien en el control la tiene que ceder atrás para Ale Suárez este todavía más atrás para Josep Martínez Josep Martínez con el pie presionado por Enrique Gallego sacó el largo buscando la referencia de Asael Perdomo al final el balón que se pierde por línea lateral será banda para las palmas atléticos a la altura del banquillo de Martín Vázquez el técnico del Extremadura Unión Deportiva saque de banda va a buscar de nuevo la incorporación de Miguel Gopar hoy ahí en la media punta de este filial amarillo teniendo en cuenta las ausencias jugadores importantes como Agoné Benito Eric con bajas importantes pero que esto refrenda más al grupo teniendo en cuenta que esas ausencias significativas pues de momento no están dividiendo en negatividad al funcionamiento del equipo no y está demostrando la profunda plantilla que tiene el cuadro amarillo y además tirando de jugadores del C como el mismo Edu que está ya en el terreno del juego bueno plantilla más profunda de lo que a veces uno puede creer ante las bajas importantes que tiene el equipo y ha sacado un equipo muy competitivo y que está haciendo un partido muy muy serio el balón que lo juega de nuevo la Extremadura intentando salir por banda derecha ahora con Alex Díaz este se de atrás para Borja García Borja García que se frena busca el apoyo de Fran Miranda no lo encuentra le estaba cerrando bien ahí Miquel Gopar el balón en largo buscando la referencia de Enrique Gallego se pelea con todos ahí en la delantera recupera Jairo el tinerfeño la juega de nuevo el Extremadura viene el centro muy pasado no se perdió por línea de fondo va a recuperar Quique Quique tiene por detrás a Candela prefiere el centro Quique mete la cabeza Ale Suárez hubo juego peligroso por parte de Jesús creo que era el que levantó en demasía el pie si bien Ale abajo anticipándose ese tipo de centro siempre es muy complicado si el delantero consigue adelantarse estuvo rápido Ale siempre muy expeditivo en el juego aéreo digamos la falta en este caso de Irán Benito el tinerfeño que fue el que se había incorporado al ataque intentando anticiparse al despeje del capitán del filial amarillo Alex Suárez da que a Josep Martínez de portería bueno de falta en este caso juego peligroso sacó el largo desde su propia área el balón que lo despeja con todo ahí Ale Suárez se va fuera de los límites incluso de este anexo al estadio de Gran Canaria el balón que reingresa de nuevo en el terreno de juego hacia las manos de Candelas Candelas que va a poner el balón en movimiento buscando la referencia de nuevo de Enrique Gallego este peleando con Diego Parra Ale Suárez evita que se vaya por el lateral dice el colegiado que no que finalmente salió y es banda por tanto para la Extremadura ganando metros como de una tuch de Rubik se tratase a dejar para Candelas Alfonso Candelas no encuentra a quien darle el balón lo encuentra Jesús se de atrás Fran Miranda de nuevo Jesús atrás para Nico este con Borja García ya la pide a Irán Benito ahí cerquita marcándose hacia la banda derecha a Irán Benito con Alex Díaz a Irán Benito presionado saca el balón en largo buscando de nuevo la referencia de Jesús Jesús que buscaba el desdoblamiento en banda de Alex Díaz tocó Eric Curbelo y es córner favorable a la Extremadura que va a mandar con toda seguridad a los espigados jugadores sobre todo a Fran Miranda a Nico y a Borja que son los jugadores de más centímetros junto al delantero Enrique Gallego tienen cuatro futbolistas con mucha envergadura sin embargo lo sacan en corto intentando sorprender Jairo que intentaba buscar el centro viene la contra de la forma atlético intenta salir bien Carlos Carlos la pone bien para la carrera de Jeremy viene Edu Jeremy que intenta irse atención al balón que es Azahel Azahel que intentaba buscar a Edu que lástima perdón era Azahel el que intentaba esa contra le faltó ver al otro lado por la derecha se venía a Gopar se venía Edu libre de marca pero Azahel intentó jugarse el autopase para marcharse solo sigue la forma atlético Diego Parra que intentaba buscar el centro intenta evitar el córner le cae el balón de nuevo Diego Parra Diego Parra se engolosinó creo que llegó cansado cuando un futbolista hace eso es porque ya está realmente cansado no sabe qué hacer ya no piensa con tranquilidad y lo que hace es quitarse el balón de encima tenía una situación ideal aquí para seguir hacia adentro y buscar un pase ya cuando tú golpeas además con tu pierna mala es porque realmente estaba cansado de la carrera anterior sin duda el desdoblamiento en banda de Jeremy y de Diego Parra fundamentales en este sistema táctico de Juan Manuel Rodríguez el balón que lo juega de nuevo el conjunto extremeño intentando buscar por mediación de Quique el balón arriba para Enrique Diego este la peinó de cabeza la va a sacar con todo de nuevo la saga del filial amarillo fue ahí expeditivo Jeremy Valerón sacándola hacia el costado en banda para la Extremadura buscan rápidamente ese balón largo sobre Enrique siendo conscientes de que gana la mayoría de balones que los toque los desvía con el peligro que eso conlleva lo que pasa es que tampoco hay un segundo a punta que juegue muy cerca de Enrique que se aproveche este tipo de desvíos por lo tanto la idea de la Extremadura se queda un poco vacía si juegas mucho con el punta y no hay nadie cerca de él pues al final no tiene ningún beneficio que Enrique toque esos balones pero está intentando meter al filial amarillo en su propia área ahora sí el Extremadura intentando empujar un poquito más hacia arriba no le queda otra va por detrás en el marcador desde el 14 intentó llevársela Miguel Copar no consiguió con esa exquisitez que el balón sin embargo se perdiese por línea lateral sacó rápidamente Candela el balón atrás para Irán Irán Benito juega con Fran Fran para Irán Irán ve el desdoblamiento de Candela le da el balón a Kike Kike se perfila la pone dentro para Enrique Gallego Enrique Gallego cerrado bien por Eric Curbelo sigue Enrique Gallego dentro del área la pone para Candela el centro lo saca de nuevo Enrique Curbelo que bien Eric Eric Curbelo la sacó perfectamente dejándola para Fabio este con Pablo Pablo Santana de nuevo para Fabio González pone el balón en largo buscando la referencia de Edu Edu la va a pelear le cae el balón a Nico Nico se la lleva saliendo desde atrás el central de la Extremadura juega para Jesús dos acciones buenísimas de Eric Curbelo en defensa muy buenas acciones ante Enrique el balón que le cae en el disparo potente ahora de Kike esto es lo que acababa yo de comentar si tú vas a jugar sobre Enrique necesitas que un segundo delantero esté cerca de Enrique para esas dejadas ahora lo ha entendido bien Kike y en lugar de alejarse lo que ha hecho es juntarse a Enrique y ahí vemos cómo se ha generado la ocasión cuando tiene un delantero con esa envergadura que casi todos los balones los gana cualquier otro delantero que esté atento o media punta cerquita de Enrique se va a aprovechar este tipo de acciones esperemos que lo sigan haciendo poco o que no lo hagan más el disparo de Kike el disparo de Kike que se marchó por encima del marco de Josep Martínez el balón que es de nuevo para la Extremadura intentando salir de nuevo desde atrás a la referencia de Enrique llegó que no llegó ese balón esa portería por tanto para el guardameta en este caso evitó que se fuera por línea de fondo el balón para Josep Martínez se ha afianzado en ese puesto en la portería en titular en lugar de Ale Guanche comenzó jugando con Juan Manuel Rodríguez si, se han ido alternando un poco tanto con con Suso como ahora con Juan Manuel se han ido alternando tanto Josep como Ale los dos han tenido partidos realmente buenos luego han tenido algún que otro error como es normal bueno, parece que finalmente para Juan Manuel ha sido ha sido el catalán el que se ha llevado de momento el valenciano valenciano, perdón viene del Barça pero es valenciano y que se ha llevado un poquito la titularidad en estos partidos también ha ayudado por el buen nivel defensivo que está mostrando el equipo con este sistema de cinco con esos dos pivotes por delante bueno el equipo está encajando poquitos goles y eso siempre ayuda mucho para que el portero se afiance evidentemente vimos ya media hora un poquito más casi 32 minutos de esta primera mitad desde el 14 ganan las pavas atléticos juega la Extremadura que está intentando llegar arriba el remate de Enrique Gallego está aproximándose al área cada vez más el equipo de Rafael Martín que a sacar las pavas atléticos se ha tomado un respiro el equipo de Juan Manuel Rodríguez quizás el ritmo alto que ha puesto el filial amarillo en este arranque de partido está pasando ahora sus frutos en esta primera crisis que tiene físicamente el filial amarillo que ellos están empezando a llevan ya minutos donde han ido claramente a por la meta contraria tanto y sobre todo Alex Díaz el número dos está entrando con mucha profundidad en banda derecha el trabajo del punta de Enrique que es tremendo y luego Quique también este número 11 bueno están dando sensación ya de que el equipo bueno empieza a dar un nivel más acorde a lo que se esperaba veíamos la falta sobre Carlos González mientras tanto Juan Manuel Rodríguez que daba ahí instrucciones al lanzaroteño autor del tanto Miguel Gopar sacará Josep Martínez en largo buscando probablemente de nuevo la referencia de Edu allá va el balón golpeado hacia arriba la pelea a Edu no llega le caía el balón a Fabio saca con todo el central Borja García el balón es con ventaja para Alex Suárez la juega atrás de cabeza para Josep Martínez se hace con el esférico con el más mano la juega de nuevo para Alex Suárez Josep Martínez a sacar en largo de nuevo el guardameta Valenciano sacando en largo sacando de nuevo la referencia de Edu peleándose ahí con Borja García le cae el balón a Gopar Gopar que se gira para ceder atrás para Alex Suárez este ante la presencia de Enrique Gallego saca el balón arriba atención que son 3 para 2 3 para 2 atención que se va hacia arriba Ayrán se fue al piso lo deja para Jairo que bien Asael viviendo Jeremy que bien la ayuda porque el balón de Ayrán había sido buenísimo para Jairo fíjate que Jairo en carrera es un jugador rapidísimo pero Jeremy vino con más velocidad todavía y sorprendió al Tinerfeño eso fue lo que me confundió antes en la incorporación al ataque también del propio Asael se parecen físicamente tanto a Asael como a Jeremy un poco zurdo los dos atención el balón arriba la saca de puño Josep Martini ataca a la Extremadura en busca de la igualada el equipo de Rafael Martín Vázquez viene el balón para Quique y que por el centro no va a llegar Enrique Gallego sin embargo vino ahí el central que se había incorporado al ataque Borja y al final el balón se pierde por línea de fondo será portería para las formas asméticos pero lo cierto es que en los últimos minutos del partido de la Extremadura está arrinconando en su propia parcela de juego al filial amarillo a las palmas asléticos aunque eso sí no sea traducido con intervenciones de privilegio para el guardameta valenciano que se dispone a sacar de portería por parte del filial Sí, lleva ya bastantes minutos dominando y dando la sensación de que bueno ahora mismo mandan en el juego es verdad que no termina de tener grandes ocasiones de gol pero mandan en el juego ante un filial que poco a poco se está viendo superado ese doble pivote y esa línea de tres medias puntas del cuadro extremeño están ahora jugando con mucha más facilidad Atención al balón que le está a meter entre líneas Jesús sacó la saga amarilla Carlos la perdió la recuperó de nuevo el Extremadura que se está poniendo el mono de trabajo con Airán con Fran ahí en el doble pivote el balón es para Jairo Jairo con pierna surda intenta irse hacia adentro Jairo intenta dejar atrás a Diego Parra tiene por detrás a Fran Miranda Fran Miranda que es el que recibe pone el centro a la frontal del área intentando buscar en el otro costado la incorporación al ataque de Alex Díez sacó la saga amarilla intenta montar la contra con Edu y Miguel Coparre había decretado el colegiado primero la falta que había sufrido el jugador amarillo antes previa al encontronazo posterior este que vemos si hace ya muchos minutos que las palmas no consigue acercarse a la meta de Manu y esa es la peor noticia como el partido no solo lo ha igualado la Extremadura en cuanto a juego en cuanto a posesión sino que ahora mismo está mucho más cómodo en el terreno y también es verdad que la necesidad de esa derrota le obliga a asumir más riesgo y a que sus futbolistas de ataque tengan más presencia el balón en largo para las palmas atlético ahí lo ven ustedes en el plano general un cielo despejado totalmente en la capital Gran Canaria unos 25 grados de temperatura podemos tener tranquilamente en la mañana de hoy luz el sol y eso sí una ligera brisa que a veces pues nos traspapela todo espero que se agradece la pequeña brisa porque cuando no no corre hace un día hoy y vamos prácticamente es de primavera verano ya bueno viene la falta para las palmas atléticos vamos a ver si así se aproxima al marco de Manu García el equipo de Juan Manuel Rodríguez intentando buscar el segundo que le dé tranquilidad y parcimone de cara a afrontar el segundo periodo con una renta todavía más amplia que este 1-0 que tiene en el anexo al estadio de Gran Canaria con Aza L ahí cerquita y el propio Jeremy que es el que pone el centro arriba ahí estaba el remate había hecho buen remate Erick pero había incorporado Erick Curbelo pero lo cierto es que se cretó fuera de juego ¿no? levantó la auxiliar el batería lo vemos difícil ahí de ver la posición antirreglamentaria del central amarillo saca desde atrás el Extremadura jugando por mención de Fran Miranda este para Alex Díez Alex Díez pegadito al costado juega para Jairo Jairo que se va hacia adentro Jairo con velocidad intenta evitar que se vaya por línea de fondo no lo pudo evitar el tíner feña al final el balón es de portería para Josep Martínez desde Cañita Juan Manuel Rodríguez fuera incluso del área técnica ahí lo vemos sí fugazmente veíamos por detrás al técnico de las palmas atlético dando instrucciones a sus pupilos que bueno pues era presumible que pudieran pasar por este bache teniendo en cuenta el ímpetu con el que empezaron en el encuentro alón arriba intentaba pelear la Edu la saca de nuevo el Extremadura intentando salir por mediación de Fran Miranda este para Kike Kike tiene solo por delante a Rick Gallego se fue al piso Kike reclama la cartulina amarilla Kike pero lo cierto es que el colegiado balear dice que no es suficiente para mostrar la cartulina amarilla a Pablo Satana ha hecho un movimiento Martín Vázquez también hace ya unos minutos que es colocar a este Kike mucho más centrado comenzaba como muy abierto a banda izquierda y al ver que no participa lo ha colocado mucho más centrado casi en la media punta por detrás de Enric y ahí está empezando a generar peligro y en esta jugada por ejemplo vemos como recibe a la espalda de los pivotes tiene que estar un poco más atento sobre todo Pablo para que este número 11 no juegue por dentro y no puede recibir ahí porque es peligroso ha juntado un poquito más atrás a Jesús que es el que golpea precisamente arriba buscando la represa de Borja el central que se había incorporado al ataque la tenía ahí en la cabeza Borja no precisó en el envío sobre el marco de Josep Martínez será portería para Las Palmas Atlético muy buena ocasión le gana la espalda a su defensor y la coloca con intención al otro lado el remate por suerte le sale alto pero gana la carrera con mucha facilidad el balón será de portería para Josep Martínez que es recriminado por el colegiado teniendo en cuenta que había solicitado a uno de los recogepelotas que le cambiase el balón y eso pues es autoridad del colegiado el balón intentaba buscarla Edu deja seguir el colegiado no pita la falsa el balón en largo la saca Diego Parra le cae el balón a Fabio Fabio la juega para Pablo Santana Pablo Santana que se gira sobre sí mismo tiene por detrás a Eric Curbelo esta es la juega para Jeremy Valerón intentaba meter arriba de nuevo Jeremy la controla Jeremy se va intentando hacer el slalom no lo consiguió recupera la Extremadura intenta salir desde atrás de nuevo el balón que lo recupera el Extremadura Unión Deportiva Jairo con Airam Airam Benito pone el balón en largo buscando la referencia de Quique no consiguió contestar con eso Enrique Gallego vino con todo juego peligroso la plancha como se dice vulgarmente sí antiguamente se decía mucho la falta favorita de las palmas atléticas aprovechamos el compás de espera para que saque Josep Martínez para recordar cómo está el marcador dentro de ese grupo cuarto de la segunda división B gana el Jumilla ante el Granada B 0-1 mientras que el recreativo de Huelva lo hace también en el ejido 0-1 el Marbella el líder gana ya 1-0 al Real Murcia mientras que el Ecija sorprende al Melilla 0-1 Bucán Murcia 1-0 Linense 0 y todavía el único partido que no tiene movimiento en el marcador Villanovense 0 Lorca Deportiva 0 todos a punto de llegarse al descanso a excepción insisto del Granada B Jumilla que comenzó con 15 minutos antes del horario habitual de los partidos de la segunda división B juega las palmas atléticos sprint final de la primera mitad el equipo de Juan Manuel Rodríguez intentando mantener como mínimo esta ventaja de 1-0 que sería fundamental también para llegar al descanso y refrescar al final amarillo que se ha visto en los últimos minutos de esta primera mitad doblegado por una Extremadura que poquito a poco ha ido cogiendo el pulso al partido el balón en largo intenta buscarla de nuevo las palmas atléticos bueno sería ideal que pudiera ser un segundo gol las palmas las palmas atléticos es verdad que ha generado solo esas dos ocasiones la primera la doble ocasión de Edu y Fabio y luego la segunda ocasión que es la del gol de Gopar a partir de ahí ya no ha vuelto a acercarse a la meta de Manu bueno hacer un gol en este córner sería vamos la guinda perfecta para una primera parte en la que ha hecho un muy buen partido ante un rival que está demostrando que no va a ser nada sencillo de derrotar allá va a poner el centro Fabio pone el balón arriba al de Ingenio punto de autogol venía Alex Suárez con todo ahí tocó la cabeza de Borja y creo que al final le saque de esquina de nuevo sí 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 porque lo que comentas casi casi mete en su propia batería el defensor sí y el balón saque de esquina de nuevo con Fabio el de Ingenio que va a golpearla de nuevo pone el balón arriba intenta buscarla Edu al final se hizo con el esférico Manu García saca el largo buscando la referencia de Jairo intentando buscar la velocidad estaba cerrando bien ahí el lateral asa el Perdomo recuperó de nuevo las formas atléticos se de atrás Fabio para que sea el guardamete Josep Martínez el que inicie jugada saca el largo buscando a Miguel Gopar Miguel Gopar que la tocó de cabeza está descolocado ahora la saga del Extremadura Candelas en el lateral diestro y Alex Díaz en el izquierdo no sé si es por el córner sí por el córner o tácticamente no, no porque ellos juegan a su pierna natural como es lógico los laterales en el córner se han quedado un poco cuidado Atención Edu que estuvo a punto de pincharla ahí ante Nico tenía su pugna con el central del Extremadura deja Manu García para que salga de Tetránico cuando el central es extremeño no resiste no ofrece resistencia ahí las formas atléticos deja seguir a las centrales sí, han echado un poquito hacia atrás ¿verdad? ya las líneas y fíjate cómo sale ya está el centro del campo con absoluta tranquilidad ¿no? cuidado Atención al centro de arriba está loco por la música el equipo de Juan Manuel Rodríguez para refrescarse de esta primera mitad que insisto ha sido pues muy exigente para el filial amarillo que se ha visto favorecida por ese gol de Gopar en el minuto 14 de ahí en adelante pues un compás de espera entre los dos equipos y poco a poco se fue haciendo con la manija del partido en Extremadura que es el equipo que ha gozado de aproximaciones aunque insisto no entre los tres palos del marco de Josep Martínez juega Jairo Jairo la pone para Enrique Gallego Enrique Gallego busca el disparo no se si dio en el palo en el lateral palo 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 sí con la fuerza que es la que sale desviado el balón imposible que sea la mano ahí lo vemos incluso es banda para el filial amarillo oye disparo de bueno pues ya decía yo que no había tenido de Enrique entre los tres palos y ahí está el primero aunque eso como se denomina no va dentro de los palos fuera fuera no va dentro de la portería evidentemente por suerte no fue dentro porque si va dentro hablamos de un gol le pegó durísimo pierna izquierda que buena sensación está dejando este punta Enrique porque ya no es solo lo que trabaja sino sino el peligro que genera bueno Ángel primera mitad con el resultado de 1-0 favorito a las palmas atléticos vale el gol de Miguel Coparre habrá que corregir cosas para la segunda mitad pero es un buen resultado para irse al descanso del filial en el día de hoy sí primeros 15-20 minutos muy buenos del filial le valió para hacer esas dos ocasiones una de ellas hizo gol a partir de ahí dominio de la Extremadura que buscó y que generó peligro para empatar el partido no lo hizo por lo tanto resultado fantástico queda una segunda parte bonita por delante donde se tiene que ver mejor filial para no pasar tantos agobios pues ese es el gol de Gopar que da de momento la victoria a las palmas atléticos en el anexo al estadio Gran Canaria vale el gol del lanzaroteño Gopar 1-0 gana las palmas atléticos volvemos en la segunda mitad de nuevo con todos ustedes del anexo al estadio Gran Canaria con el filial amarillo las palmas atléticos que gana 1-0 a la Extremadura al término de los primeros 45 minutos ambos equipos a punto de ingresar de nuevo en el terreno de juego para afrontar la segunda mitad de este partido que de momento vale el gol de Gopar el lanzaroteño para el filial amarillo ir con ventaja en el marcador una mañana espléndida en el anexo al estadio Gran Canaria donde Ángel Luis Camacho hemos visto una primera mitad en donde el filial empezó muy fuerte consiguió adelantarse en el marcador y poco a poco el Extremadura como era casi presumible uno de los gallitos de la categoría intentó coger la manija del partido y se prevé ahora que la segunda mitad pues todavía vaya más y creciendo esa presión del Extremadura en pos de conseguir igualar el partido y por qué no incluso intentar ganarlo sí es la lectura que yo también comparto me parece que el inicio ha sido muy muy bueno por parte del filial además en la dinámica en la que viene con mucha confianza sacando los partidos hacia adelante y haciendo incluso buen fútbol por momento esa profundidad de Diego Parra y de Asael en los carriles está siendo clave pero es verdad que una vez que se pone por delante bueno luego quizás por miedo a perder lo que has conseguido quizás porque también al contrario adelanta mucho sus líneas aumenta la intensidad en su juego bueno al final Extremadura ha acabado la segunda parte de esta primera mitad ha acabado dominando y teniendo las ocasiones de gol bueno en contra del filial se le puede chacar que no haya generado ninguna ocasión más de peligro pero es verdad que primero va por delante el marcador y segundo está jugando entre un buen equipo un equipo de playoff que está demostrando también que ha venido aquí a ganar me parece el resultado muy bueno y no puede bajar el nivel en esta segunda mitad si quiere hacerse con el partido vamos a ver el tema físico está habiendo un desgaste enorme por parte de ambos conjuntos hace mucho calor y bueno y el nivel físico de los equipos va a resultar clave en esta segunda parte porque la idea va a ser seguramente la misma el extremador va a intentar seguir dominando las palmas un poquito más metidas atrás pero sin olvidarse buscar un segundo gol que pueda liquidar el partido va a arrancar la segunda mitad con los mismos jugadores que acabaron la primera antes de significar que dentro de la primera división del fútbol español un rival en la lucha por la permanencia directo con la unión deportiva las palmas el levante de momento no puede en el ciudad de valencia al término de los primeros 45 minutos empate a cero ante el español esta tarde jugará el club deportivo tenerife dentro de la segunda división del fútbol español mientras tanto aquí arranca el partido dentro de la segunda división B una segunda división que tiene al Lorca ganándole 1-0 al Albacete esta tarde jugará en Tarragona el club deportivo tenerife a partir de las 3 de la tarde partido que podrán seguir en Canarias Radio la autonómica con Juanjo Toledo y todo su equipo en un partido en donde el club deportivo tenerife buscará conseguir una victoria fuera de casa que le permita tener primero tranquilidad en la clasificación y volver a la senda del triunfo fuera de casa el balón que lo puso en movimiento las palmas atléticos intentando salir hacia arriba como la medición de Miguel Corpar vamos a ver como transcurre estos primeros instantes de la segunda mitad que pueden significar algo en el devenir de este partido dentro del grupo cuarto de la segunda división B donde el Granada y el Jumilla empatan a 1 ahora el conjunto filial Granadino que consiguió la igualada al próximo rival de las palmas atléticos el Jumilla se va hacia arriba de nuevo las palmas atléticos intentaba llegar hasta arriba Jeremy Valerón recuperó sin embargo la saga de la Extremadura el balón en largo lo despeja de nuevo la saga amarilla le cae el balón a Candela este para Irán a Irán la juega por arriba para Quique la bajó con exquisité aunque el control después se le fue un poquito ante la presencia de Pablo la recuperó Pablo la juega para Carlos González Carlos González intenta irse en diagonal al final recuperó de nuevo el Extremadura presiona Carlos va a sacar con todo Borja balón arriba a tierra de nadie la ventaja para Erick Curbelo si de momento comienza las palmas dominando un poquito más siendo más valiente y creo que además es lo correcto no dejarse dominar no dar tanto terreno a esta Extremadura que con el balón sabe jugar por aquí han pasado equipos que bueno que a las palmas atléticos le ha dado el balón y ha demostrado no tener ninguna capacidad pero este equipo si sabe jugar y por lo tanto hace bien las palmas atléticos teniendo el balón e intentando hacerles correr Airo que recuperó ese balón marca mientras tanto el Real Murcia en Marbella ante el líder Marbella 1 Real Murcia 1 partido que se está jugando también en la mañana de hoy al igual que otros encuentros que iremos declarando el balón el balón arriba para Enrique Gallego ahí con Eric Curbelo Eric Curbelo que le intenta sacar al final va a recuperar Díez y es que intentaba hacerle ahí el enregate al propio Eric Curbelo sacó con todo la saga amarilla será banda sin embargo de nuevo para el conjunto extremeño bien Eric una disputa primero se relajó al principio en el control de pecho siempre peligroso dentro del área pero luego fue capaz de ganar la disputa a los jugadores extremeños gana el recreativo de Huelva elegido 0-1 gana también el Éxica en Melilla todavía 0-1 y también gana 1-0 el Lucas Murcia ante el Linense el único partido con empate a 0 el villanovense Lorca Deportiva también en la lucha por la permanencia de momento con empate a 0 ahí la peleaba Carlos González con Jairo al final hizo falta se disculpa el jugador Gran Canarios con el Tiner Feño y el balón es de nuevo para la Extremadura Extremadura el equipo de Rafael Martín Vázquez que no ha introducido ninguna novedad en esta segunda mitad el inicio por lo menos que con los mismos hombres los mismos que el equipo de Juan Manuel Rodríguez aunque ya vemos en la lejanía como ambos banquillos como es casi ya habitual se ejercitan el balón será para Josep Martínez a sacar en largo el guardameta Valenciano pone el balón arriba buscando la referencia de Edu balón en largo que recupera de nuevo el Extremadura juega por mediación de Borja saliendo de atrás de nuevo el central con Nico Nico en el costado la pedía Candela sin embargo es Airán el que juega precisamente para Candela Candela va a poner el centro buscando a Enrique Gallego la pincha de Enrique Gallego vamos a ver al final evitó que se fuera por el línea de fondo así que el peligro para la Extremadura juega el conjunto estremeño Airán Benito buscaba el disparo desde lejana distancia con beso en Pablo Santana el saque de esquina para la Extremadura el primero de la segunda mitad haciendo un niño el baloncesto acaba de empezar el Herbalay Gran Canaria ante el Valencia Vázquez 6-2 gana el conjunto Gran Canaria posteriormente comenzará en Tenerife Libero Star Tenerife Andorra juega el Extremadura el balón arriba puño fuera de Josep Martínez intentaba sacarla Fabio el balón que lo va a recuperar haciendo labores de protección Candela la juega atrás para Manu García importante Josep todo lo que sea balón parado sobre todo córner que utilice su envergadura y salga por el balón porque sobre todo con Enrique arriba va a ser muy peligroso entonces ahí el portero tiene que asumir ese riesgo y hoy más que nunca salir a por ese tipo de acciones el balón le votó ahí raro a Salper Domo se perdió el balón para la línea lateral y banda para la Extremadura las palmas Atlético que tiene en el banco junto a Juan Manuel Rodríguez Estefan un central Álex Guanche el guardameta suplente y también a Jesús Fortes que podría refrescar una de las bandas con Kirian Joel y Álex González junto al delantero Aitami Pereira buen juego al final están volviendo al inicio del partido en Extremadura obsesionándose con jugar rápidamente hacia Enric y eso es bueno para el filial ellos cuando dejan de combinar y buscan siempre pelotazo hacia Enric que además vuelve a estar muy solo porque este número 11 Kike vuelve al extremo izquierdo pues al final es una pelea de Enric contra tres centrales amarillos con lo cual a pesar de que las gana luego la jugada acaba en nada porque está solo bueno mientras sea así puede Extremadura seguir en esa línea porque creo que es un error Alón arriba buscando la referencia de Edu ha tenido opciones salvo aquella jugada en el minuto 11 creo de la primera mitad de capturar un balón dentro del área remate de cabeza que no le pudo dar la dirección una dirección más precisa y acabó siendo parado por Manu pero bueno de momento el inicio está siendo mejor no ha habido ocasiones para ninguno de los dos equipos y la fama atlético ha vuelto a a controlar el partido con cierta cierta comodidad ponía el balón Fabio le cae el balón a Asael que intentaba ahí ponerla para Carlos González sin embargo se la llevó Jairo la presión de Asael y Jeremy dieron sus frutos y el balón lo recupera la forma atlético de Juan por medición de Pablo Santana hacia atrás para Erick Curbelo Erick Curbelo con Ale Suárez saliendo de atrás el capitán voltea al horizonte buscando la referencia de Asael Asael de nuevo que intentaba controlar con el pecho después de el rebote de ese balón de Carlos González recupera de nuevo el Extremadura sacando el largo Candela intentaba buscar la carrera de Quique no fue preciso el envío se pierde el balón por el inlaterale banda para las formas atléticos se perfila el primer cambio en las filas del Extremadura se marcha el tinerfeño Jairo se marcha Jairo que ha hecho una muy buena primera parte con mucho desgaste mucha velocidad bueno lo que es su fútbol jugador muy rápido eléctrico bueno probablemente le quiera dar mayor frescura a esta banda derecha y entra José vamos a ver cómo se colocan que José tiende un poco a meterse más adentro y perdería algo de amplitud a lo mejor con Jairo en banda derecha y sea quizás el carril sea Alex Díez este buen lateral número 2 que ya subió en la primera parte en varias ocasiones probablemente acabe jugando más por dentro con José y el carril para Alex José Gassi atención el balón arriba para Enrique Gallego que reclamaba algo más pide un agarrón pide un agarrón y hay una mano ahí hay una mano que se le ve al defensor amarillo pero no lo suficiente probablemente para ahí lo vemos la repetición no sé si lo vamos a poder ver en directo se veía mejor bueno le sujeta un poquito por detrás no lo suficiente y además él no contacta con la pelota o sea que no además si eso es suficiente para estirar a Enrique Gallego es ya portentoso el brazo del defensor amarillo el balón que lo juega el balón que lo juega de nuevo hay línea es falta levantó levantó el línea creo que hay corner de nuevo fuera de juego fuera de juego fuera de juego es lo que ha decretado el colegiado balear quedaba ahí sorprendido Quique pero lo cierto es que el balón es para el filial amarillo jugará José Martínez mientras vemos esa jugada que bueno pues ya era el final de la misma cuando Quique recibía y estaba en posición antireglamentaria y José Martínez saca de portería en largo buscando arriba la referencia de Edu este no pudo impactar con el balón le cae el balón a Candela Coparque la pelea Coparque se hace con el esférico intenta poner el centro a sacar a Nico con todo no lo hizo bien sin embargo viene a corregir el siguiente incorporado al terreno del juego José García a lo que va a hacer con ventaja para Jeremy este la puso para Carlos intentaba doblar Asael Perdomo Carlos se va hacia adentro busca la diagonal no encuentra nadie la encuentra en Fabio Fabio la protege juega de nuevo para Asael Asael de nuevo para Fabio Fabio que va a ingresar en el área bien Fabio Fabio pone el centro bajo la misma jugada que es en la otra área va a rematar Edu y el defensor le vuelve a sujetar no protesta Edu claro porque el balón al final pasa tan lejos que aquí lo vamos a ver como como pugna ahí con el central yo creo que hay un agarrón claro de Nico y que podría haber sido incluso la cartulina amarilla para Nico que ya tiene una e incluso pues cambiar mucho el partido ojo a esa jugada en el minuto nueve y medio de esta segunda mitad donde Edu pudo ser objeto de penalti sobre todo la pena es que el balón pasara muy lejos de Edu parece que si el balón no está cerca como que las interpretaciones no son las mismas no pudo ni llegar cerca a contactar y por eso al final la jugada queda ahí un poco en el aire el balón que va a corresponder de nuevo para Las Palmas Atlético Diego Parras muy buena acción de Fabio si, si, si sorprendió ahí Fabio yéndose hacia adentro y es lo que siempre pedimos a a Fabio a Carlos que le intenten y llegar ahí a esas posiciones de peligro dentro del área en este caso de la Extremadura será pelota para el fiel amarillo a la altura del banquillo de Juan Manuel Rodríguez que puede sacar una vuelta completa después al fiel amarillo de los puestos de descenso se va obrando el milagro de Rodríguez el balón que lo juega de nuevo Las Palmas Atlético se la lleva Jeremy Jeremy la pone para Asael Asael que intenta buscar el centro tocó en el defensor sin embargo va a sacar Borja Borja la saca en largo le cae a Quique Quique viene a cerrarle ahí bien Pablo evitó Pablo que se marchara Quique sonríe ambos jugadores y al final el balón es para el Extremadura sale desde atrás Borja con Nico Nico para Candelas Alfonso Candelas buscaba por delante el apoyo del recién incorporado José García José García juega de nuevo el Extremadura ya en campo de Las Palmas Atlético el balón que lo intenta poner arriba al 10 saca la saga amarilla mucho peligro el balón enviado sobre la referencia de Enrique llegó sí muy peligroso el centro de Alex además había tocado en un jugador amarillo y había cogido una trayectoria peligrosa y además siempre con Enrique ahí al acecho cualquier balón al área peligro cuidado Airán la puso bien por dentro intenta buscar el empate el Extremadura intentaba Quique el centro tocó en Diego Parra creo que fue y al final es saque de esquina uno nuevo más para el Extremadura son muchos ya todos están tirando siempre al primer palo buscando ahí una prolongación de momento lo está solventando bien el final y sobre todo Josep atención al balón arriba Josep Martínez se hizo grande ahí el guardameta de Alcira haciéndose con el esférico evitando el remate por parte de la Extremadura tiene muy buena envergadura y los cornes están siendo muy muy cerrados y eso facilita que el meta valenciano pueda actuar y pueda incluso quedarse como en esta ocasión el balón evitando cualquier rechazo el balón que lo va a jugar de nuevo las palmas Atlético en largo es el Extremadura el que se hizo de nuevo con la posición del esférico de banda la puso Candela la puso para Nico este con Borja Borja tiene abierto en el costado Alex Díez Borja sale desde atrás le espera ahí Carlos González saca el balón en largo para Quique y que la pone por dentro para Jesús el capitán de la Extremadura se preparaba para el centro la juega la frontal el balón para Irán Benito prepara el disparo el tinerfeño tocó en Josep Martínez y al final se hizo en dos tiempos prácticamente ahí el guardameta valenciano de las Palmas Atlético tras tocar un defensor yo creo sí, sí pero está jugando bien ahora la Extremadura está llevando bien la pelota de una de a otros las caídas de Jesús es la media punta y luego a Irán Benito que tiene una virtud además de jugar bien que es llegar mucho al área es la segunda o tercera vez que llega al área que dispara me está dando unas sensaciones muy buenas este fútbol tinerfeño que es un poco el hombre importante de esta Extremadura en el centro del campo hay novedad en el marcador Ángel perdona en la primera división marca Levante en el ciudad de Valencia Levante 1 español 0 siempre pendiente de la actualidad amarilla un equipo que va a salir a las 3 en vuelo de Charter con destino a Vigo donde mañana jugará ese partido entre el Celta de Vigo partido que podrán seguir en Canarias Radio La Autonómica con los comentarios de Juan Luis Monzón y todo el equipo de Juanjo Toledo llevando una nueva jornada dentro de la primera división del fútbol español el balón que lo juega de nuevo el conjunto extremeño que se está haciendo dominador del partido en la segunda división el Lorca y el Albacete empatan a 1 esta tarde jugará el club deportivo Tenerife ante el Nastic de Tarragona mientras en la segunda división en B hay alguna novedad que inmediato comentamos mientras Enrique Gallego dentro del área intentaba marcharse Derrick Curbelo será nuevo saque de esquina domina el Extremadura que busca acercarse y más teniendo en cuenta el empate a 1 entre el Marbella y el Real Murcia si hay un enfrentamiento directo por arriba ellos son conscientes pero sobre todo son conscientes de que perdiendo hoy de nada vale los otros enfrentamientos el balón arriba intenta salir a la contra de la forma vaya más es curioso como no había dejado a nadie librando en los cornes y habían subido todos los hombres estaba si subieron con todos Carlos solo con Alex Díez en una carrera que de haber ganado el cuadro amarillo subido para la puerta lo que pasa que yo creo que Carlos también iba justito de gasolina si no no y Alex es muy rápido este número 2 es muy rápido fuerte pero aún así todo tuvo que agarrar porque Carlos le había ganado en el inicio de la carrera una nueva cartulina amarilla para el conjunto extremeño que prepara un nuevo cambio Ángel en el terreno de juego tendido momentáneamente Carlos González Juan Manuel Rodríguez que busca también respiro en sus compañeros Carlos después de ese golpe recibido por Alex Díez que le supuso la cartulina amarilla entran las asistencias de Las Palmas Atlético esto va a determinar que se queja de un golpe en la cara en la cara en la mandíbula en su lado derecho a lo mejor va a caer o que golpeó Alex Díez con el codo a lo mejor en la carrera no se vio realmente un codazo pero puede que en la disputa haya golpeado con el codo en la o sea le quitan a Alex Díez y entra en el terreno de juego Airán el otro tiene el feño si va a jugar seguramente con dos puntas va a quitar a un defensive y va a poner a un delantero si vamos a ver esas que dejó si aquí como como lateral derecho el hombre que entraba por Jairo este número 18 y es probable que quede como bueno como un carrilero en la derecha y Airán que se va a juntar a Enric va a hacer 2-9 realmente con un poderío físico importante bueno Martín Vázquez tiene que hacer algo para intentaba filtrar ese balón Fabio al final técnico extremeño tiene que hacer algo para cambiar el ritmo del partido aunque está jugando bien está llegando está dominando pero no acaba de hacer gol pasan los minutos y bueno buscas otra solución el balón que lo va a recuperar de nuevo las formas atléticas sale desde atrás Diego Parra Diego Parra no tira a nadie por delante solo a Edu viene a cerrar de Candelas Diego Parra busca el centro se la guisó el solo Edu intentó la chilena le cae el balón a Carlos González Carlos González el disparo tocó en Borja Serasa que de esquina sacó Petrol y ahí las formas atléticas si ahora con con esta defensa de 3 estas ocasiones se van a producir con muy poquitos hombres las formas atléticas capaz de generar peligro porque ellos van a defender ya con menos futbolistas lo cierto es que parece que hace falta un poquito de refresco en el equipo amarillo también hay algunos jugadores que están notando la alta temperatura yo creo en el día de hoy e incluso el esfuerzo físico realizado van ya casi 20 minutos de partido en esta segunda mitad son 65 minutos han tenido un equipo que está jugando bien que te hace correr y en un día duro probablemente los cambios vayan llegando de manera rápida pero de momento ganan las palmas atléticas por el centro arriba intentaba llegar Alex Suárez el capitán de las palmas atlético que intentó sorprender ahí llegando con todo en el remate sobre el marco de Manu García se marchó desviado a la izquierda de Manu García sacó rápidamente la Extremadura el conjunto extremeño que no tiene tiempo para para nada sino el ir hacia arriba hacia el marco de Josep Martínez para intentar la igualada hubo falta ahora de nuevo la está llevando todas el jugador Pablo Pablo si ellos empiezan a desesperarse un poquito y eso es buena buena señal empiezan a protestar que vean que el tiempo corre y que no consiguen el empate sacó Rix Curbelo ahora Jeremy con Carlos Carlos González tiene abierto en el costado Asael que es el que va a recibir Asael va a poner el centro buscando arriba nadie sacó la cabeza de Nico le cae el balón a Diego Parra Diego Parra en la apertura hacia el costado para Copara algo desaparecido en esta segunda mitad el lanzaroteño pone el balón Diego Parra buen primer tiempo pero en el segundo se ha ido diluyendo un poquito el autor del único tanto del partido pero más porque también Copar necesita el balón y en este caso Extremadura que lo está teniendo en la mayoría de ocasiones al final le está tocando tanto a Pablo como a Copar correr mucho detrás de los pivotes y las medias puntadas del equipo visitante y bueno a mí no desaparece más en el juego de ataque es más normal el balón de nuevo va a ser para el filial amarillo con el saque de esquina perdón la la pone arriba intentando buscar el remate Edu anticipó bien Manu García el esférico por tanto para el Extremadura llega el Extremadura Unión Deportiva intentando buscar la igualdad del equipo de Rafael Martín Vázquez mientras tanto como en el Rodríguez no ha movido el banquillo dos cambios ha hecho el ex jugador del Real Madrid del Torino 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 italiano sí señor vaya futbolista aquella que pierna suya irrepetible quinta del buitre que no ha vuelto a salir nada parecido en el Real Madrid evidentemente pero casi todo es enchufado Pardesa esa generación es irrepetible Martín Vázquez Butragueño todos están enchufados por ahí cinco futbolistas de ese nivel no es normal que sacan de la cantera el balón que lo juega de nuevo el conjunto extremeño intentando buscarlo aquí que se equivocó para Candelas el balón se va a perder por línea de fondo es portería para Josep Martínez respiro de nuevo para el filial que insisto no sé cómo lo ves tú Ángel pero lo cierto es que tenemos en el banquillo cambio lo que pasa es que yo creo que lo que está pensando Juego Manuel es bueno no está ocurriendo nada vamos a seguir así que pase el tiempo que pase el tiempo que mientras no ocurra nada y ellos no se acerquen al área no voy a tocar nada está claro que con el paso de los minutos dará refresco porque es obligado pero como no ocurre tampoco nada importante en cuanto a las áreas bueno 1-0 y que siga corriendo el tiempo es un poco la idea que tiene Juego Manuel de no tocar nada salvo que vea algún jugador ya realmente realmente justo que tampoco de momento están tan cansados no podemos olvidar que al final no deja de ser un equipo profesional con edades entre los 20, 22, 23 años vamos a estas edades tienes que aguantar un partido con calor sin calor y como sea sí, sin duda el balón que lo juega Gopar Gopar intenta buscar atrás a Fabio el de Ingenio que se hace con el esférico tiene que ceder atrás todavía más Álex Suárez ante la presión de Enrique Gallego es que cede para Josep Martínez venía a presionar ahí también a Irán Cabrera el tinerfeño que entró en el terreno de juego en lugar de Álex Díaz la evita que se vaya por línea lateral Asael Perdomo viene Jesús la juega con Borja de nuevo Jesús el capitán extremeño intentaba irse hacia el medio la juega para el otro a Irán a Irán Benito a Irán Benito la pone para Enrique Gallego Enrique Gallego que no pudo precisar para el envío de José García recupera la forma Atlético el balón arriba para Edu no está fuera de juego se viene el segundo Edu Manu García que Manu le acaba de sacar se lo adivinó se lo adivinó que bien el portero porque la acción de Edu es muy buena conduce conduce y se acerca bien lo hace perfecto mete el interior a otro lado pero Manu la adivina la adivina la intención claramente la está esperando ahí y es un paradón un paradón porque el balón iba dentro y además con mucha calidad Edu después desafiante con Edu por esa mano seguramente esto viene ya de un pique anterior porque no es normal la reacción de Manu diciéndole cosas a Edu probablemente esto viene algún pique en alguna jugada anterior bueno si marca Edu se la va a devolver bueno yo ni entraría en eso al final tienes que ir a lo tuyo a hacer el gol de ese gol con los compañeros y ya está al contrario al final cuanto más lo ignores mejor atención al lanzamiento de esquina favor a las palmas Atlético busca el segundo del equipo con el Rodrígue que tranquilidad daría eso el balón arriba Manu se hizo con el esférico Manu García que intenta sacar rápidamente el largo buscando la referencia arriba probablemente vengan las cosas de este tipo de acciones cada vez que Manu va a sacar Edu se pone adelante y le molesta le toca un poco le molesta y probablemente de ahí venga ese pique porque acaba de hacerlo Edu ahora otra vez buscándose un poco la tarjeta que tenga cuidado pero si lo que hace es intentar obstruir el saque exacto para que no monte una contra rápida a mano recupera Fabio Fabio se gira bien va a ceder para Pablo Santana ya en la apertura en el costado para Azahel al final es Jeremy el que recibe Azahel está todavía abierto más en banda que es el que recibe ahora el esférico juega por dentro para Carlos González Carlos González para Pablo Pablo tiene abierto en el otro costado a Gopar mueve de un lado a otro el equipo de Juan Manuel Rodríguez Gopar se apoya en Diego Parra Diego Parra se durmió ahí viene Irán Cabrera a robar el esférico el delantero tiene el feño en las filas del Extremadura que recuperó el esférico la dejó para Nico Nico con Jesús para Quique Quique monta la contra con el Extremadura atención en el otro costado está pidiendo José García sin embargo no le vio Quique recuperó las palmas Atlético sale desde atrás por mediación de Pablo viene Enrique Gallego con todo le recuperó el balón a Pablo Santana juega de nuevo el Extremadura se va hacia arriba Borja el central la pone por abajo le cae el balón ahí el control de Quique propició que se echara encima los centrales Amarillo recuperó sin embargo el Extremadura José García se repaló la recupera ahí con todo a Zahel intentaba sacarla para Edu no pudo llevársela Edu recuperó de nuevo la Extremadura menos mal que el control de Quique fue horroroso porque era una situación clarísima en una pérdida peligrosa de Pablo es verdad que no vio venir a Enrique que siempre está preparado para trabajar la lleva a Carlos González le hizo falta José García es pelota para las palmas Atlético tercer cambio en las filas del Extremadura se va a retirar precisamente Quique del terreno de juego Quique Chavarri que se marcha del terreno de juego y entra Willy sí ha hecho un muy buen partido Quique sobre todo en la primera mitad futbolista con muy buen nivel al igual que Jairo tiene dos bandas realmente interesantes esta Extremadura y bueno en línea general tiene muy buen equipo Luis Alfonso Ledesma que entra en el terreno de juego más conocido como Willy en el Extremadura Unión Deportiva tercer cambio en las filas de Rafael Martín Vázquez juega las palmas Atlético intentando buscar arriba a Edu Edu que no pudo conquistar ese balón pero sin embargo no estuvo acertado ahí el propio Borja y al final el balón que se pierde por línea lateral Franke se ha incorporado un poquito más como pareja central Borja viene a proteger un poco el costado derecho en lugar de Alex Díez que fue sustituido en lugar de Airán Cabrera como decíamos todo ese movimiento ha hecho que el equipo de Rafael Martín Vázquez intenta buscar la igualada atención el balón en largo intenta buscar el disparo el recibe incorporado Willy Corne fíjate que ellos prácticamente van a renunciar a las bandas a esta cuenta que han quitado tanto a Jairo como a Quique y no han metido realmente extremos en su posición sino que han colocado dos puntas como Airán y como Willy con lo cual tengo la impresión de que se van a olvidar de las bandas alguna vez las utilizarán los carrileros y van a jugar muy directos sobre los tres puntas atención el centro arriba con todo juega el Extremadura en campo de las palmas Atlético aunque una contra le puede dar una buena salida al final amarillo el balón arriba intenta llegar la candela pone el pie candela en el interior prácticamente con un dudó dudó si disparar o cortarla dudó si romperla con el empeine que es lo que te nace ahí una pelota que viene de frente o asegurar con el interior al final la duda te mata y golpea mal tengo la impresión que va a jugar todavía más directo en Extremadura con los tres arriba con Airán con Willy y con Enric bueno momento para que aparezca Sahel y Parra en ataque porque están sin bandas ahora mismo ellos la vida pasa y pasa y todo sigue igual de momento eso quiere Juan Manuel de momento que siga igual o que llegue incluso un segundo como tuvo atención que las contras son propicias la tuvo Edu y van a llegar más contras ellos cada vez van más hacia arriba como es normal van a llegar las contras pero también va a llegar el peligro evidentemente del cuadro extremeño Enrica llegó la peleaba la sacó sin embargo ahí con exquisites Jeremy sin embargo el balón lo recuperó el Extremadura juega José García José García preparaba el centro la sede atrás para Irán Cabrera más atrás todavía para Borja 10 Borja García perdón intenta el central llegar hasta arriba aunque no es su demarcación habitual por el centro atrás hace bien cuando sube este central son tres para tres viene por delante Pablo Santana la pone para Edu que bueno hay que regresar en el área Edu dispara no pues bueno está hundido Edu probablemente llegue cansado porque el desmarque es buenísimo le ganan velocidad a Frank pero le falta calidad a la hora de golpear le faltó darle una mejor dirección muy centrado el tiro que lástima pero es lo que tú comentas cansancio sobre todo a la gente de arriba le está empezando a pasar factura evidentemente no hay frescura sin duda para romper esa defensa de la Extremadura que de nuevo se erige en protagonista del partido intentando buscar la igualada el conjunto extremeño intentando llevar el peligro al marco de Josep Martínez pero está bien plantada la defensa amarilla aquí en el anexo al estadio Gran Canaria sigue valiendo el 2-0 Edu la pelea la tocó de cabeza Nico le cae el balón a Manu García este con Frank buen trabajo de Edu de nuevo peleando esa pelota a punto de de generar la duda en la defensa visitante Frank Miranda el balón que lo va a jugar de nuevo el Extremadura cuidado José García pone el centro arriba perdón Ángel hay mucha gente en el área ya de las palmas los centros hay que intentar taparlos un poco porque si no bueno entre tanta gente puede pasar cualquier cosa acabó el partido en Granada Granada ve 1 Jumilla 1 próximo rival de las palmas Atlético no más resultados iba ganando Jumilla hubiera sido mejor que perdiera pero bueno empatar no está mal y lo demás como ya hemos anunciado aunque eso sí empata el Melilla ante el Esija Melilla 1 Esija 1 juega de nuevo el Extremadura intentando buscar la igualada el conjunto extremeño el balón que lo juega de nuevo con tranquilidad el equipo Rafael Martín Vázquez agazapado a las palmas Atlético ya prácticamente buscando la suerte en una contra que le permita romper definitivamente el partido oye hay falta la patada patada de Jesús que debería ser Catalina pero amarilla que si le saca roja no pasa nada o sea lo que tú no puedes golpear es así porque has perdido un balón fíjate qué patada sin venir a cuento podría ser roja tranquilamente es una agresión porque al final él no va a golpear nunca el balón no puede robar es la clásica patada de impotencia bueno cambio de Edu ¿no? el esperado sí sí se ha vaciado qué lástima esas dos ocasiones no haya convertido ninguna bueno las tres que tuvo la primera de cabeza y las dos contras en la segunda mitad pero ha hecho ha hecho una muy buen partido Edu y a mí me ha parecido que ha sido un partido de muchos niveles y se lo reconoce el público la retirada de Edu del terreno de juego entra en su lugar Itami Pereira era el que entraba en todas las papeletas como el delantero titular y va a tener un cuarto de hora prácticamente para intentar cambiar la opinión de Juan Manuel Rodríguez después de que en el día de hoy Erick Espósito lajase con el primer equipo al igual que Benito Ramírez y entra en una situación ideal para un delantero que es tu equipo ganando y que vas a disputar esos minutos de de desesperación ¿no? del contrario ellos que a veces van el más arriba tú vas a gozar de muchos espacios como le pasaba a Edu situación ideal para un delantero mientras tanto recuerden que en la primera división gana el Levante 1-0 en el Ciudad de Valencia al Español mañana juega la Unión Deportiva Las Palmas en Vigo con dos jugadores de este filial en el equipo de Paco Gémez Las Palmas Atlético que busca salir después de una vuelta completa en los puestos de descenso de esos puestos con esta victoria lo conseguiría de momento y podría incluso salir de todo peligro si el Mérida no gana en la tarde de hoy si juega Mérida Betis dos equipos metidos abajo bueno un punto a favor en este caso de Las Palmas Atlético que podría conseguir dos victorias consecutivas en este anexo al Estadio Gran Canaria para Villajarre la próxima semana ante un rival directo el Jumilla mientras tanto la Extremadura busca la igualada un equipo creado y diseñado para el ascenso a la segunda división del fútbol español una segunda división en donde jugará a partir de las 3 de la tarde y que podrán seguir en Canarias Radio La Autonómica con Juanjo Toledo y todo el equipo de deportes ese partido en Tarragón ante el nazi vemos como da instrucciones Rafael Martín Vázquez un histórico del fútbol español de la selección española y que hace muy poquito tiempo se hizo con las riendas de esta Extremadura intentando ascenderlo a la segunda división del fútbol español en baloncesto ganan el Gran Canaria y el Iberostar de Nerifo aunque este acaba de comenzar el partido en tierras tinerfeñas el Gran Canaria por su parte le gana al Valencia Vázquez uno de los gallitos de 11 37-26 juega el Extremadura aquí en el anexo al estadio de Gran Canaria seguimos pendientes de lo que sucede en este último tramo del partido ganan las palmas Atlético 1-0 con el gol de Miguel Gopar en el 14 de la primera el Extremadura es el que domina el partido Candelas Candelas la pone por dentro para Enrique Gallego intentaba la pared recuperó sin embarca Diego Parra no hay nadie por delante solo Aitami Pereira se frena ahí Gopar el autor del tanto mete el zapatazo arriba buscando la referencia de Aitami Pereira ventaja para Nico Nico con Fran Miranda que se ha incrustado ahí en la pareja de centrales pudo tener algún problema Fran Miranda ahí sin embargo la deja para Borja Borja intentaba buscar la pared con Willy y al final el balón que se pierde por línea de fondo será portería para Josep Martínez se le van los minutos a la Extremadura y prepara un segundo cambio en las palmas Atlético Ángel si tiene dos cambios todavía ahí en su poder Juan Manuel y además le vendrá bien para parar el partido un poquito en estos últimos 10 minutos vamos a ver que variante ofrece el técnico Gran Canario el balón que lo va a poner en movimiento Josep Martínez sacando desde portería no fue bueno el saque pero intenta corregirlo ahí a Zael sacó José García la deja para Irán Irán que se giró bien la dejó de nuevo para José García de nuevo a Irán a Irán que la protege ante la llegada de Pablo Pablo que se la lleva Pablo Santana que no puede llegar al corte sin embargo porfió ese esférico y se hizo con el esférico el jugador Gran Canario sale Pablo desde atrás hizo falta Borja y eso tiene que ser Cartolina que bien que buena acción de Pablo que bien ha llevado al control del balón y como no se ha puesto nervioso y ha sacado no tenía tarjeta de Borja yo apuntada pero lo cierto que esta si era también de Cartolina era muy clara creo que se la ha perdonado el colegiado en marcha Fabio que se ha venido aquí Fabio no Carlos perdón se ha venido aquí lo más lejos posible aquí estaba de izquierda para perder tiempo se va a marchar Carlos González del terreno de juego trabajo físico importante también el del jugador amarillo si no está pudiendo despuntar tanto porque el equipo hoy no ha tenido mucho balón le ha tocado trabajar ha dispuesto alguna contra y bueno creciendo un poco como futbolista una categoría siempre exigente va a entrar Kirian número 15 pues entra la Kirian y bueno no creo que haya mucha novedad si no lo colocará por delante también a trabajar ahí a tapar un poco y bueno a que pasen los minutos ahora mismo es un poco el trabajo esperar a ver si pueden cazar una contra o defender que es un poco la idea puso arriba Jeremy intentaba recuperarla de nuevo las pruebas atlético el balón que lo recupera sin embargo el recién incorporado Kirian que intentaba buscar a Miguel Copá recuperó Candela este la puso para Irán Cabrera intentaba buscar en largo a Willy recuperó bien Eric Curbelo despejó el esférico la recupera Borja García perdón Borja García para José García entre García anda el juego el balón hacia la frontal del área intenta buscarla de nuevo la Extremadura intentando combinar ahí no fue preciso el envío de Irán al final el balón es portería para Josep Martínez lo está intentando Irán Cabrera pero de momento no consigue asociarse ahí con Enrique llegó lo que ocurre es que el meter tanta gente por dentro como es Willy Airán también Enrique ha provocado que las bandas las hayan perdido prácticamente y al final si no atacas por bandas a un equipo que está tan metido atrás por dentro es muy muy difícil hacer una jugada que termine con peligro porque hay mucha gente por dentro anima al público del anexo al estadio de Gran Canaria juega Kirian Kirian con Azael la perdió Azael la recuperó el Extremadura intenta salir por mediación de Irán Benito este con Jesús Jesús para Candelas de nuevo Jesús el capitán extremeño intenta apoyarse de nuevo Candelas tiene que ceder atrás para Fran Miranda Fran Miranda con Irán Benito es presionado por Aitami Perera dice el colegiado que hizo falta el teldense y el balón es por tanto para el conjunto de Almendralejo juega por mediación de Jesús defiende con todas las palmas Atlético intentando hacer bueno el gol en el 14 de la primera de Copar saca arriba de nuevo la estrenadura sin idea puede venir una contra no hay nadie por delante aunque la carrera ahora del recién incorporado Kirian jugnando ahí con Borja al final da sus frutos y gana Metro en las palmas Atlético saca de detrás de nuevo el conjunto extremeño hicieron falta dice el colegiado a Irán Benito este la pone rápidamente para Nico Nico saliendo desde atrás juega por abajo para Willy este para Jesús tiene abierto en el costado a José García intenta doblar ahí el central ahora convertido en lateral Borja el balón arriba de José García abandona Josep Martínez que se hace con el esférico bien Josep participando cuando tiene que ir a ese tipo de centro todo lo que sea centro con altura mucha ventaja para el guardameta valenciano con largo buscando la referencia de Itami Pereira Itami que no pudo controlar ese esférico le dura poco el balón a las palmas de Atlético debería incluso yo creo intentar elaborar un poquito más porque así se pasa más rápido el tiempo pero es difícil es difícil cuando estás ya tan cansado y más el Extremadura presionando de esta manera claro y otro equipo te obliga a meter mucha gente atrás porque han sacado mucha gente arriba bueno hay que mantener la tranquilidad y defender ese tipo de acciones que de momento las está sacando todas bien esos tres centrales amarillos creo que el Extremadura se está olvidando las bandas y eso es importante que sigan metiendo balones desde aquí detrás nunca sin llegar a línea de fondo que es lo peligroso Borja la juega para Jesús Jesús por dentro para Irán Cabrera de nuevo Jesús Jesús se frena la juega para el otro Irán el primer sueño a Irán Benito que buscaba el pase de profundidad para la incorporación de Candela no fue bueno y el balón se pierde por línea de fondo será portería para Josep Martínez ese es el error que están cometiendo y que por suerte no lo están viendo en lugar de mantenerse abierto Candela busca un desmarque interior como si fuera ya un punta y al final obliga a Irán a jugar por dentro donde no hay espacio para meter ese balón intentan ambos técnicos insuflar ánimos a sus jugadores en este sprint final del partido 41 que se van a cumplir en el anexo al estadio Gran Canaria sopla ahora con más virulencia el aire en favor de la Extremadura intenta jugar el conjunto extremeño allá va el balón para Candela en una nueva incorporación en el lateral Zurdo pone el centro tocó bien en Diego Parra no estuvo fino ahí Alex Suárez para sacarla la recupera Enrique Gallego Enrique Gallego la protege la juega para Jesús Jesús busca Candela bien en el corte Gopar haciendo mucho ahí Gopar un poquito más gris en las labores ofensivas pero sí en las defensivas cuidado la pierde Fabio la recupera de nuevo el Extremadura Jesús de nuevo Fabio metió la pierna atención que son tres para dos no hay nadie que acompañe a Fabio se tiene que frenar la juega para Gopar por delante la pide Aitami y el recién incorporado Kirian son los más frescos el balón para Kirian en el otro costado la protege Kirian ante Borja Kirian intenta buscar el uno contra uno la protege la sigue protegiendo al final la perdió entre Borja se la llevó al experimentado central del conjunto extremeño la protege Enrique Gallego Enrique Gallego que se la llevaba reclamaba falta sobre Eric Curbelo dejó seguir el colegiado el balón para Azael Azael Perdomo se apoya en Kirian ellos también ya están cansados corrió muchísimo y han movido bien el balón se han movido a lado el partido está haciendo de un esfuerzo físico enorme por parte de los dos equipos el balón que lo recupera de nuevo las formas atléticas juega por mediación de Fabio vamos a ver está al borde del caos el Extremadura juega a Gopar al tocar para Ferera no pudo precisar el envío sobre Aitami viene la recuperación Pablo yo creo que ahí yo creo que no Airán se fue al piso creo que le quita bien el balón le quita bien el balón pero bueno la escupe de la Extremadura emoción a Rodales en el anexo al estadio Gran Canaria nos quedan dos más el alargue el balón arriba la pelea de Enrique Gallego la venta acaba de ser para Josep Martínez que se hace con el esférico evitó que se fuera por línea de fondo el balón es para el guardameta valenciano va a sacar el largo de nuevo buscando el balón arriba y que corra el cronómetro sacando el largo hacia el Gran Canario la va a pelear Gopar con Candela la baja bien el lanzaroteño intentaba llegarla a Itami Perera Candela se hizo con el esférico de nuevo Gopar Banda para el Extremadura reclamaba algo más Juan Manuel Rodríguez que había sido balón que le pertenecía a las formas atléticas sin embargo el colegiado Balear se lo dio a la Extremadura que es el que juega por mediación de Jesús toca de primera ahora intenta jugar con celeridad el equipo extremeño el balón para Irán Cabrera Irán Cabrera con la zurda la pone arriba buscando a Josep Martínez de Puños ahí estaba cuando el filial amarillo dejó seguir a pesar de la falta de Jesús del capitán el balón que lo juega de nuevo las formas atléticos el balón en largo no la va a dejar salir la carrera se equivoca Itami claro no la van a echar ahí se lo va a defendir al terreno de juego y tendrá que ser el colegiador que para el partido es el que lo para si la echa fuera que la echa fuera del campo no se la deja a la esquina porque ellos no la van a dejar salir como es normal ellos pueden entender que están perdiendo tiempo y van a seguir jugando el balón va a corresponder a las palmas perdón a la Extremadura esa carrerita del colegiado balear va a hacer que transcurra algunos segundos estamos al borde del 45 pendiente de la tabla de alargue deben de ser 4 yo creo se ha puesto hasta Borja ya este número 5 delantero también los últimos minutos otro jugador más intenta sacar las formas atléticas la contra viene con Jeremy hizo falta dice el colegiado sobre Jeremy el jugador Ayram 4 en el inicio 4 minutos vemos la tablilla 4 10 añadido no lo veían ustedes en la pequeña pantalla pero ya se lo decimos nosotros 4 de añadido en el anexo del estadio de la canaria 4 para que las formas atléticas salgan a esta hora de la tarde de los puestos de descenso en la segunda división del fútbol español bueno 3 minutos solamente por los cambios y 1 por pérdidas de tiempo tampoco está bien correcto el balón que lo intenta recuperar a Itami Itami que peleó ahí con todos se la llevó Jesús el capitán Jesús que intenta salir de atrás la pone para Candela le hizo falta a Itami a falta de Itami la cobra el colegiado va a ser una de las últimas para el equipo de Rafael Martín Vázquez Ángel pendiente de esto va a ser un nuevo cambio Juan Manuel Rodríguez para perder algo más de tiempo pero lo cierto es que el resultado es muy bueno para las formas atléticas en un partido muy trabajado por el FIAL si mucho mérito vamos a ver como acaba esto todavía queda peligro porque ellos acumulan mucha gente en el área y cualquier balón ya sabes lo que puede ocurrir pero de momento vamos a ver el centro arriba intenta sacar de nuevo la saca de las palmas atletas viene la contra Fabio bien ahora atención Gopar por delante la pide a Itami Itami viene por el otro lado Kirian lo ve bien Itami viene Kirian solo libre de marca Kirian viene a cerrar a Irán Cabrera a Irán Cabrera con pierna el balón para Gopar Gopar se va a la puerta le hicieron falta y la piso el colegiado bueno el árbitro ha hecho un favor enorme porque Gopar no se fue al suelo siguió jugando cuando había que caerse para que parara el partido al final el colegiado por su propia decisión decide pitar la falta lo lógico es que hubiera dejado seguir el juego bueno pues dos minutos le quedan de alargue al partido que pueden ser dos y medio teniendo en cuenta el cambio que prepara Juan Manuel Rodríguez pero antes la falta por ahora la forma la va a golpear probablemente sobre el marco de Mano García digo lo de probablemente porque ya hemos visto muchas cosas de estas en los partidos yo creo que va a golpear Kirian número 15 una vez termine el encuentro tenemos que marcharnos con celeridad reproducirse la victoria será una victoria de muchísimo mérito de un buen equipo la Spam Atlético está evidentemente en una clara mejoría y dando sensación de que se va a salvar atención a Kirian perdón a Ángel Kirian pone el balón tocó en la defensa y será saque de esquina bueno pues ahí se va a acabar el partido es Pablo el que queda ahora tenido en el terreno de fuego con calambres intentando aguantar que ha corrido ha corrido mucho tanto Pablo como Fabio está calambrado y está pidiendo el cambio Pablo sí pero vamos a ver si se hace ahora antes de sacar el córner hay dudas si se va a hacer o no no lo tienen muy claro yo creo que esto es estrategia también un poco sí pero este tiempo no está corriendo después se descuenta más y al final la gente se se molesta el balón que lo juega de nuevo las palmas atléticos Aitami la tuvo ahí Aitami la tuvo ahí Aitami sacó en largo Manu García la pone en largo Manu García intentaba llegar ahí Diego Parras falta de Enric Gallego que va a acabar el partido si no lo remedia nadie va a salir las palmas atléticos de puestos de descenso Ángel meritorio sin duda teniendo en cuenta cómo estaba la situación muchísimo 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 mérito porque el equipo estaba realmente realmente lejos ahora hay una pequeña bueno pequeño lío porque Airán Airán Cabrera sabe que Gopar es el hombre a cambiar y Gopar se echa a correr hacia el lado contrario para perder tiempo Airán le para cosa que no puede hacer y ve la tarjeta es entendible la acción de Airán pero no lo puede hacer porque tú no puedes detener a un contrario para eso está el árbitro que lo sancione si lo creo oportuno está a punto de acabarse el partido con este sprint final vamos a ver estamos en el 49 vamos a ver lo que decide el colegiado se va a acabar con el saque de José Martínez va a salir las palmas atléticos de los puestos de descenso una vuelta después balón en largo Aitami que no la va a poder controlar se pierde un poquillo de fondo será portería para la Extremadura vamos a ver cosa que tal de añadido está cumplido el Pío Pío en el Aneso al Estadio Gran Canaria está cumplido el partido va a sacar el conjunto extremeño de portería sacando en largo buscando la referencia de Enrique Gallego de nuevo arriba el último balón al área Gran Canaria se va a acabar el encuentro el balón que lo va a jugar el filial falta y final falta y final final del partido valió el gol de Miguel Copar para las palmas atléticos el Extremadura que bueno pues ha mostrado una buena cara pero lo cierto es que no le ha servido para conquistar nada ganó las palmas atléticos valió el gol de Miguel Copar todavía con una noticia mejor marca el español en el ciudad de Valencia levante uno español uno ángel nos tenemos que ir con celeridad gracias muy buena victoria en el filial sigue su escalada y ahora mismo a pensar que puede salvarse incluso de la promoción acabó el partido ganó las palmas atléticos que se despide de sus aficionados vale el gol de Miguel Copar para tres puntos de oro y salir de los puestos de descenso desde la lesa al estadio Gran Canaria muy buenas tardes gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video